En 1922 el director de cine Fiedrich Wilhelm Urlau dirigió su propia versión del clásico de la literatura de terror Drácula. Que el secreto está escondido. Un malo de misterio ha rodeado siempre a la película, creándose todo tipo de historias extrañas. Hay claves que se encuentran en que... La más sorprendente es la auténtica. ¿Pero realmente supone un mensaje cifrado? La más sorprendente es la auténtica.